El Hotel Puerto Mayor ofrece alojamiento y aparcamiento privado gratuito en Antofagasta. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana, portable y baño privado con ducha. El Hotel Puerto Mayor facilita conexión wifi gratuita. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. El aeropuerto Andrés Abella, el más cercano, está a 23 kilómetros del Hotel Puerto Mayor. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com